Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. El perdón, perdonar, un concepto, un valor, amigas, amigos, mucho, muy hermoso, pero en ocasiones muy difícil de practicar. En el ir y venir de nuestra vida nos encontramos con muchas personas que nos causan daños, y esos daños desde luego que provocan en nosotros mismos resentimientos, que provocan enojos en contra de aquellas personas que nos causaron esos daños. Es necesario, es necesario dejar ir aquellas situaciones que nos estén causando dolor, y desde luego que los resentimientos, los corajes nos causan dolor. Por ello, es necesario, amigas, amigos, enseñarnos a perdonar, a olvidar primeramente los daños que se nos causaron, y enseguida perdonar a quienes nos los hayan causado. Esa es la base para tener un espíritu, un alma, limpias, y creo que a todas y a todos ustedes, amigas, amigos, les gusta tener un espíritu, un alma, libre, libre de cualquier situación que pueda afectarles. En todo momento, siempre podemos elegir dejar el dolor del recuerdo, o al contrario, persistir viviendo con él. Pero siempre, siempre será mucho mejor olvidarnos de los malos recuerdos, y desde luego, perdonar a quienes nos hayan causado un mal. Esa es, amigos, la esencia, la completa esencia de saber vivir sin rencores, de saber vivir y asimilar la vida a plenitud.